Hola que tal amigos y bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy TrickDog y hoy estoy muy feliz de darles excelentes noticias, estamos a pocas horas de disfrutar de grandes estrenos como Lineage W y Tales of Luminaria, recuerden que estos dos juegos serán free to play y en este momento pueden realizar la pre descarga de Lineage W, esta pre descarga tiene un peso de 1.11 GB y se encuentra disponible por medio de la aplicación TapTap, la cual por supuesto les dejaré en la descripción con el link de la página oficial, este juegazo ya tiene cuenta regresiva, faltan menos de un día y 8 horas para iniciar la nueva aventura de uno de los grandes clásicos MMORPG, continuamos con otro de los grandes estrenos traídos por una de las mejores compañías, Bandai Namco, Tales of Luminaria, esta nueva aventura como lo mencioné en anteriores videos traerá una historia completamente nueva, así que no te preocupes si no estás familiarizado con la saga de Tales of, en esta nueva historia contaremos con 21 personajes que podremos adquirir totalmente gratis al avanzar en la historia, Tales of Luminaria se encuentra disponible en tu Play Store y en la App Store y su fecha de lanzamiento está prevista para el 4 de noviembre, así que ve ahora y regístrate para obtener obsequios de lanzamiento, y bueno amigos, finalmente llegó la época de los grandes estrenos, yo por mi parte estaré probando estos dos juegazos y espero que ustedes también, déjenme sus comentarios que los estaré leyendo y recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita, así sabrán al instante cuando anuncien nuevos estrenos y más juegos geniales como estos, y hasta la próxima.